En el Hospital Temporal de Quetzaltenango, hasta este día, tenemos a un paciente hospitalizado por COVID-19. En la estadística, en estos meses del 2023, se han mantenido en un mínimo de un paciente a un máximo de 5 a 7 pacientes. Actualmente, solo permanece un hospitalizado que se encuentra bajo los cuidados del personal del Hospital Temporal de Quetzaltenango y luego las clínicas post-COVID que siguen funcionando allá. En el caso del Hospital Regional de Occidente, hemos tenido pacientes de manera muy esporádica, sobre todo pacientes pediátricos hospitalizados por COVID-19, ya que ya hace aproximadamente dos semanas tuvimos al último paciente hospitalizado por COVID-19 en el Hospital Regional de Occidente, específicamente por un paciente pediátrico. ¿El estado de salud, cómo se ha registrado, moderado o cómo se ha registrado? En el caso de los pacientes que se han quedado en el Hospital Temporal de Quetzaltenango, han ameritado esta hospitalización debido a que tienen una situación ya más severa o moderada, esto debido a que se encuentran con alguna enfermedad además del COVID-19 y por ello han requerido cuidados más específicos en las áreas de intensivo del Hospital Temporal. Hemos tenido fallecidos actualmente, entonces esta ha sido una buena noticia, esto debido a los cambios que ha tenido esta enfermedad, que ahora también ya se ha erradicado el fin de esta pandemia que inició en el 2020 y pues permanecen casos de pacientes, pero ya son entre leves a moderados y que en algún momento ya tienen un tratamiento ambulatorio, es decir, que ya se van a su casa a continuar con los cuidados necesarios. ¿Se mantienen los protocolos siempre para el paciente? Sí, acá con nosotros y en el Hospital Temporal de Quetzaltenango, pues aún tenemos ciertos protocolos, ¿verdad?, como medidas de seguridad, tanto para trabajadores y para pacientes. En el caso de pacientes que en algún momento requieren hospitalización o alguna cirugía, siempre deben pasar por un proceso de hisopado para que ya luego de esto puedan quedarse acá en el Hospital Regional de Occidente y hacer el tratamiento respectivo. Y luego en el Hospital Temporal, pues siempre ver la atención que se brinda, siempre con una prueba previa, ¿verdad?, positiva a COVID-19, donde ya pueden recibir todo el tratamiento, además en las clínicas post-COVID, ¿verdad?, que es donde se sigue dando la atención necesaria. ¡Gracias!